Para cicatrices en la mente me calca Por eso se yo le va bien día con día Por mantenerme junto a mi familia Heridas, tropiezos, enseñanzas, topes, piedras en el camino Todo te lo da la vida Ustedes ya saben cómo es la subida Puertas se cerraron, peratas se abrieron Y andan buscando a alguien que brinque la esquina Nomás pa' que sepan las vueltas que da la vida Las semillas aquí no van Y seguimos con la humildad Escuela de la vida Aprendimos a trabajar El derecho siempre nos verá Soy el mismo de hace tiempo Y ahora vienen a pedir favores Antes ni me conocían Se les olvida que me negaron un día Son muchos reclamos Fueron tantos años en la pobreza Y a mí no se me olvida Y siempre soñé con darle un taco a mi familia Fueron ellos los primeros los que lo confiaron Y muchas veces me decían Que musicalmente lejos nunca llegarían Las semillas aquí no van Y seguimos con la humildad Escuela de la vida Aprendimos a trabajar El derecho siempre nos verá Música Me haas mucho dipiliación Música Música Gracias por ver el video.